Hola a todos, soy DomPJC y esto es Battlefield Hardline y estamos aquí en el episodio 8, territorio no sé qué Y vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal está y continuar, así que bueno, vamos a ver qué pasó en el anterior Anteriormente Policías, contratistas militares y patrullas fronterizas Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo ¿Quieres robar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? ¿Nombre para limpiarlo? Ahí está, la chino loca Necesito una mano, no sabes para qué necesito esa mano Este se ríe ¿Qué? ¿La de Raúl? Parece que habéis provocado daños por valor de 3 millones Si es que vive en una casa de cristal ¡Sí, señor! Esto te va a gustar ¡Bam! ¿Qué es eso? Donde Dows guarda su dinero sucio ¿Ha funcionado tu plan de arrastreo? Justo aquí Aquí es donde acabó el teléfono de Kai La central de la empresa de Dows El sitio es una pasada Ascensores privados, ventanas blindadas Un momento, conozco ese edificio Está en calle Postera, a las afueras de Miami Y esto es un pedido de hace seis meses para instalar una reserva blindada en el ático Vale, cuéntamelo todo Puerta de acero de 30 centímetros con combinación y sello magnético Así que lo volaremos No, la cantidad de explosivos que haría falta derrumbaría el edificio Así que no lo volaremos Buena, buena esa Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático Es como un robot que abre cajas fuertes Lo llamaban el bestia Vamos, que el trasto es rápido, tío Podía con cualquier combinación Llámalos Se lo cogeremos prestado Ya está hecho Solo hay que recogerlo Que crack Boomer Me encanta En fin Estamos aquí en el episodio número 8 Y estamos aquí En este restaurante Una amiga, ¿no? Una amiga, ¿eh? Bien Un buen uso de tu talento Intenta conseguir un buen trabajo en época de crisis Con una baja deshonrosa en tu currículo Es una historia muy larga De sartén ¿Hace cuánto? En teoría sigo desaparecido ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu historia? ¡Oh! ¡Marcus Bourne! ¡Pum! ¿Qué? Y tú estás un poco Te veo bien Un poco rarita, ¿no? Tiene unos movimientos en plan Raro Creo que está hasta zumbada, ¿eh? ¿Para abrir cajas o no? No Tenemos que ir al complejo A recogerlo Oh, el complejo Creía que ibas a ¿Tu padre estará allí? Ay, Dios La verdad es que ya no está enfadado contigo ¿En serio? O sea, no es que vaya a descochar una botella de champán cuando te vea, cedo Entonces supongo que vamos a ir a recogerlo Yo creo que sí está enfadado Y creo que es el hombre ese de la... Del sombrerito de paja Como se llame Se llama Toon, la chica, ¿no? Un poco extraña Tenía unos movimientos que conduce Sí, pero si puedo mover... No puedo mover la cámara, tío Bueno, pues nada No puedo mover la cámara, tú Pero esto qué mierda eres Creo que mi personaje tiene tortículos Sigue la... Buenísimo ¿A qué te dedicas, Nick? Trabajo con Boomer Ah, chicos traviesos Qué emoción ¿Cómo está tu padre? Me gustaría mirarte, mujer No eres el ombligo del mundo Lo has superado Tengo que saber qué pasó entre vosotros Bueno, la verdad... Marcus y yo estábamos enamorados Mi padre no lo... Me puedo imaginar por qué Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad Intentó... Irme contigo Secuestrarme Dijo mi padre Me cago en todo Que no puedo ver A ver, a ver, a ver Si puedo reiniciar o... O algo A mi padre no le gusta Me puedo imaginar por qué Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad Intentó... Ah Flipas Flipas O sea ¿Veis? ¿Veis como giro? Es que esto es el sin saxis Flipas con la guarra Vamos a ver, vamos a ver Pero... Claro, yo estoy aquí quieto Con las manos apoyadas en... En... En las piernas A ver... A ver, a ver Joder, me podrían haber dicho Mueve el mando para mirar al lado Porque yo estoy así quietecito Así estoy yo, quieto Y claro Con el yo estoy no puedo moverme Es que es flipante, ojo Es flipante Lol Está guay Lol Madre mía que voy a matar a alguien Aunque no hay nadie Intenso Estaba en el equipo SIL-6 Ah, no estaba en el equipo Conduzco como un pro, ¿eh? Así en plan... Un avión comunista del gobierno estadounidense Fundó una comunidad de patriotas Uy, un avión Cuidado, cuidado, cuidado Te está yendo, Pablo Hasta los dientes Nick, tranquilo Conozco a esta gente Son sobre todo hippies Todos los hippies que conocías se han ido ¿Qué? ¿A dónde? Sí Han ido O lo han matado, ¿no? No sé, en fin Ahora, ¿para dónde? Genial Por haberlo dicho antes Eh, yo creo que la chica esta Tiene un poco de locura, ¿eh? Creo yo que está algo loca Creo ¿Por dónde? Me he ido... Seguimos por aquí, ¿no? Vale Madre mía Madre mía Madre mía Fijaos el retrovisor Madre mía que mierda de retrovisor Ojo con este Que creo que es el padre Y se le va a ir la pinza Pero tela ¡Bum! El hijo pródigo Hola, señor Alper Gracias por recibirnos Es lo mínimo que podía hacer Y tú debes de ser Nick Boomer dice que tienes una máquina Capaz de abrir a lo bestia Cualquier combinación Así es, Nick Solo hay que darle un poco de tiempo Nick Mendoza, ¿verdad? Oh, vaya Esto se pone serio Mi padre escucha todas mis llamadas Sí Mucha gente quiere hablar contigo, Mendoza Incluido un tío de Los Ángeles llamado Stoddard Que dijo que pagaría 250 de los grandes por ti, pido Está de camino Perdón, Marcos Chicos Ya ve, ya decía yo Hombre, bien Joder, qué asco de padre, ¿no? Y Marcos, dejémoslo claro La raza no tiene nada que ver No Claro, claro El color El color Claro Soy negro Ah, claro Como soy negro Pues ya no puedo estar con tu hija blanquita ¿No? Como es blanquita Y tú eres un blanquito Pues yo soy negrito Y no puedo estar contigo Porque se mezclan los colores Y dar Y no sé A lo mejor Da un color rojo Y eres del tónico Y la veja azul Yo qué sé En fin Locuras Locuras Es que esto es increíble Pero bueno Vamos a ver Tengo noticias más o menos buenas ¿En serio? ¡Tachán! ¡De mi culo! ¡Oh, qué grande! La que nos la jugó Dun Te la jugó a ti En realidad Es buena gente Seguro Pues muy hábil La chiquilla ¿No? O sea, muy rápido Muy rápida Su interés Su interés Bien Quédate detrás de mí Adelante Adelante, adelante Vale Vamos a ver Cuidadito Hay que buscar Cómo salir de aquí Yo no pienso discutir Sí, sí, tú hablas Que con el eco No se escucha, ¿eh? ¿Qué coño es este sitio? Un túnel Desmantelado al principio De los 90 Lo usaban para montar fiestas Ah Dime que a ver Si te hago así ¡Pah! Tienen un arma nuclear Que yo sepa ¡Pah! ¡Pah! ¿Dónde va? ¿Que hay gente o qué? ¿Qué? No veo a nadie, ¿eh? Pero escucho Hola No, por aquí no hay nada, ¿no? O sí Cuidado Hola Vale, supongo que aquí habrá objeto O lo que sea Pero vamos Me da igual Me da igual Tú, tú, tú Vale Seguimos por aquí Vale, por aquí Lo que sé Pues por aquí mismo Que hay muchos caminos Ojo Guardados Así que creo que será El camino adecuado a seguir Aquí hay un Señor Reducción Venga, pilla Hola Uy, qué mirada más bonita que tiene Una mirada intensa, ¿eh? Intensa Chavales Quiero morir yo Te quiero morir yo Te quiero morir yo Ahí está A dormir Hombre Te tienen que estar muy cansado Vale Uh, una llave Qué casualidad Genial Y una pistola también Toma, pilla Una bala O, mejor dicho Hasta El cargador lleno Vale Tenemos once balas Cuidadito No muchas Vale Venga Busquemos esa escotilla Cuidado Vale No hay nadie por ahí Hijo mío Pero no miras para el otro lado ¿Qué, chaval? Madre mía No sé yo la gente aquí Cómo actúa Pero bueno Venga, compañero Chaval Creo que los negros Eran más rápido, ¿no? O sea Madre mía ¡Racista! No, no, hombre No Simplemente me gusta Hacerlo A ver Vamos a ir por aquí Y Y Y Y Y Y Y Uh, cuidado con ese Que está tosiendo No se tose por aquí Detenido por toser Detenido por toser Si a mí me Si detienen por escupir Por toser También Vamos a ver Es que no, no puedes No puedes Mal, malo Venga, sigamos Supongo que será por aquí, ¿no? Porque hemos detenido a este señor Así que nada Por aquí nada Y por aquí Escucho musiquita Aquí una bodega O lo que sea esto Vale Muy bien Pues no hay nada Y el negro ya se ha ido para allá Me cago en panini, tío Nunca me ha caído bien ese Marcus Ah, no Que este tío es otro, vale No me puedo creer que antes dejaseis que basura Como esta vivienda Uh, uh, uh Que hay muchísima gente Claro Y además había mexicanos Vale, vamos a reducir primero a este Y luego ya redujo A los demás Vale, ese está ahí Adunto a perdido Vale, lo que voy a hacer aquí es LOL Mira, a cagar Tú, pilla, 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 pilla Pilla Que pilles Venga Para mí la munición Y tú, compañero Aquí había uno Hola Me cago en todo, chaval Por detrás también Vale, aquí tenemos un móvil No, no Pues sí, por detrás también Quería que había sido un fallo del juego Pero no Hola Adiós Joder, muérete Vale Eh, compañero Ya estás aquí Ya estoy aquí Venga Vámonos, chaval La escopeta peta, eh So... Uh, ¿y esto? ¿Qué están haciendo aquí? Uh, cuidado ¿Esto ha explotado algo? No creo Pero bueno En fin Al menos se destruye No como en otros juegos Di orden Sí, hay una escalera Vale Oh, una escalera Genial Sí Escalera, escala Llámalo como quieras Objetivo completado Escapa del silo Perfecto Que no del asilo Vamos, compañero A ver la que vamos a armar por aquí Vuelvo por allí Y mucha claridad Madre madre Vale Tenemos que recuperar nuestras cosas ¿Qué? ¿Estás loco? Tenemos que salir de aquí Mira Si caen en manos de Stoddard El rastro llevará a Akai y Tyson No podemos correr ese riesgo Mierda Vale ¿Y cómo quieres hacerlo? Alpert tiene a muchos tíos ahí abajo Parece que hay un sitio para escalar a la izquierda Ajá Que lo estaba viendo Podríamos pasar por debajo de esa valla de la derecha Sí O podemos lanzarnos de cabeza ¿Qué? Si crees que estás listo Tío, tú primero Vale, vamos a ir por la derecha Vamos a hacerle caso al negro Que, joder El instinto de supervivencia allí en la selva y demás Tiene que ser mayor, ¿no? Digo yo No lo sé En fin Vale Cuidado Hola Hola Soy el butanero Butanero Buta Butanero Que explote, joder Explota Me cago en miel No explota eso Chaval Flipas Claro, me han descubierto Normal Que es que no explotaba Butanero Escopetero Escopetero Sí, señor Madre mía Las casas estas son de plástico Ojo Hola, señor Muere Ahí está Sí, señor Una cosa rápida Una cosa rápida Lo podríamos hacer lento Pero Madre mía Como traspasa esto Igualito que en costa Vale Vamos a ir por aquí Cuidado 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 Hola Adiós 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 Adiós, he dicho Vale, han tirado una granada Cuidado Cuidado Vale, por aquí Hola, señor He dicho Hola, señor Hola, señor Que tiene La muerte en persona Me cago en todo Cuidado Cuidado, chaval Que... Vale, vale, vale El sillón no dura, eh Vale, vale Cuidadito Cuidadito Que estoy medio muerte Cuidado Pilla Uh, ha pillado De verdad Genial Madre mía Con la escopeta, eh Venga, vamos a cambiarla Que esta no... Todavía no la he desbloqueado Creo en el juego online Online Pero bueno, no lo sé Uy, aquí tenemos una cosa Para explotar Pero no vea lo que tarda Tarda demasiado Lol Vale Pues no ha tardado Esta vez tanto Vale, aquí tenemos Un maletín Y voy a pillarme De arma Voy a pillarme Voy a pillarme Voy a pillarme Esta Que tiene silenciador Hombre Esta es mejor No, vamos a ver Eh, boca Boca, boca Boca, boca, boca Boca, ca Asa Pues nada De asa Perdona Que tengo hipo Eh, óptica Pues vamos con la Con la cobra Me gustaría Pero no Pues con la refle Me da igual Vale Y estamos de momento Así, vale Me mola, me mola Pero por cierto Tranquilo, tranquilo Calma que es un juego No vas a morir Vale A ver, aquí tenemos Eh, nuevas cositas Como por ejemplo Mira láser Pero da igual La verdad En cambio Lo que viene siendo El cañón pesado Vendría bien para la precisión ¿No? Sí, yo creo que sí Así que venga Y esto, 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 esto No sé esto ¿Qué es? Este objeto No tiene criterios De desbloqueo ¿Qué me estás contando? Una mira de punto rojo Tres puntos Venga, vamos a cambiarla ¿No? Total Para un poquito De De cambio Vale, y aquí tenemos La KM Pero también tenemos Esta otra La cual también Tiene silenciador ¿O no tiene silenciador? Sí, sí, tiene puesto El silenciador Lo cual Significa Que es algo mejor ¿No? Lo vemos ahí Esta tiene más daño ¿No? Eh, prefiero la KM En fin Vale, vámonos por aquí Y venga La carga, la carga A ver, viene un coche Creo No, no lo sé Vale, cuidado Cuidado Hola Pilla, pilla, pilla Y pilla Pilla, pilla Y pilla todo un muerto Mierda, no Ahí se caca Mierda, está muy mal dicho Vale La verdad es que está guay O sea, está muy guay Fijaos, fijaos O sea Está bien O sea, el juego está bien Aunque no me guste mucho Lo que viene siendo El sigilo Y demás Es que no me mola La verdad Pero bueno En lo que hay Tenemos que ir para el coche ¿No podemos pillar esto? No, no Y de todo en todo En fin Vale, voy a dejar de gastar munición Y vamos a ir para allá Madre mía Qué paisaje De piquenín Ahí, ahí Aquí está nuestro amigo Boomer Y aquí está La amiga de Boomer No sé si en el anuncio Al final Hubo un Boomer En femenino No lo sé La verdad Bueno Oh Oh Brujería Ahora sí puedo Con el joystick Cosa rara O sea, ¿a qué? ¿Un poquito? Oh, pues para abrir una Lol Qué bien Qué asco ¿Te imaginas guardar la mierda? Yo no Yo la tiro siempre Pero Venga Uy Voy a cagar La guardo Oh Oh Aquí va a pasar algo seguro A ver No estoy mirando La carretera Puta flipa Pues no vendría bien Que esté cargada ¿Eh? No pasa por Mirar a la boca Flipas O sea, flipas Con la puta loca O sea Teníamos a la china Pues como no está la china Pues la loca esta La reemplace ¿Te han dado? Pero como lo sabes todo Venga, ya te has roto una pierna Y estás de pie Anda Me he roto la pierna Y se va andando Es que flipas, chaval Pero vamos a ver Quien lo escribe Puede decir Mira, me lo he dado el pie O lo que... No, no, no Relájate Relájate No, no, no No se relaja No se relaja Vale, vale Una, dos y tres Uh, ya está Vale, voy a flanquear o algo O no O no Porque a lo mejor no Tengo granada o algo Sí, no, no, no Lo que tengo es la mierda esta Que no funciona para nada A ver Cuidado Cuidado Me estoy dando compañero Gracias Gracias Ahora podríamos pillar este vehículo, ¿no? No se, en fin Fijaos el destrozo Madre mía Relax Madre mía Madre mía Madre mía Voy a morir Voy a morir Quita Quita negro Madre mía A ver Se me va la olla En fin R1 para scanner Sí, me voy a poner yo a escanear ahora Vamos a escanear piedras Venga A ver Por aquí, por donde Estoy escaneando, por favor, ¿eh? Dos cosas a la vez, no Vale, a ver Cuidado Aquí hay alguien Se va a pillar Toma, me pilla Eh, eh Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Te estoy dando, compañero Hola Espérate que viene el de la copeta Vale, voy a recargar antes Y Y Cucu 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 Vale, perfecto Corre, 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 corre Que viene otro Que viene otro Chaval Me pongo aquí en plan Salmandra Y Creo que nos vamos a tener que ir, ¿no? Como decía el nota Pero Irnos ¿Cómo? ¿A campo otra vez? Me cago en 10 Por los otros lados también Vale, vale Cuidado Chaval, chaval, chaval A ver la peña Aquí está Muy loca Tú, señor Espérate ¿Eso explota o no explota? Explota Vale, vale Vamos a ver A ver cómo salimos de esta Hombre, mira Señor Aquí hay una Odeficio de salida Vale, pilla Y ahí hay otro Ahí está En cabecita Genial Madre mía Como encadenado Vale, perfecto Hombre, si No sé Si para un poquito más Igual podemos salir mejor Pero bueno Aquí hay un señor Muere, señor ¿Están muertos? Vale, perfecto Que sí Me estoy moviendo todo el rato Me cago en todo Joder ¿Qué? ¿Qué quieres, compañero? Que nos vayamos a donde Si es que no hay nada Vale, pilla, pilla Gracias Perfecto Madre mía El vehículo ese va a flotar En cero coma Cero coma Vale, perfecto Puedo pasar por aquí Bueno Ya están todos Sí, debería, ¿no? Bueno Vale, cinemática Uh, este es el padre seguro Con esas botas Vale O no Madre mía Qué coche, ¿no? Claro que sí Te has roto las piernas, ¿no? Total Me he roto una pierna Y el brazo también, ¿no? Da igual Fíjate cómo ando No sé Ya veremos Por lo menos cojea Por lo menos cojea Pues genial Toma, muere Se me va la olla Vale Compañero 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 Ah, vale, vale Que tenemos que entrar aquí Yo estoy amando Nation Perdiation Otra vez Vale Esta es la casa Activar Scanner de los huevos, tío ¿Puedo salir? Sí Scanner de los huevos Scanner Mira, tío Estoy hasta los huevos ¿Dónde? ¿Dónde está el coche? Estoy ¿Dónde está el negro? Mejor dicho Ah, vale Está en la mía Pero hace un momento no estaba Porque yo he entrado por aquí O sea Flipas Yo he entrado por aquí No sé, en fin Cosas raras Cosas raras Por cierto Otra vez no puedo Moverlo con el joystick O sea, no puedo Vale Cuidado Creo que aquí debería haber algo Pero no sé muy bien Es que es lo que hay A ver Vamos a aparcar aquí Y vamos a salir Por favor, sal No puedo salir ahora Bueno, pues no puedo salir ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale, ahora sí El coche se me va Vale Activamos Scanner Por aquí O algo, ¿no? A ver Hola ¿Hay alguna piedra por ahí? Que tenga que escanear Venga Subamos Hola En serio Esto del escáner Tío Es una maldita Mariconada Y tontería Chaval No me gusta nada Tío Es que no me gusta nada Es que Es como No sé En The Order O por ejemplo En Bally and Hair Tú estás con la historia Y te preocupas un poco también Por los coleccionables ¿No? Y te saca eso de la De la situación Del ambiente ¿No? Pero es que esto Te lo rompe por completo Porque a mí Bally and Hair Por ejemplo No me lo rompe tanto O sea No me lo rompe casi nada Yo aquí no veo una mierda Es una casa destruida Por completo O sea ¿Qué más quieres que vea? Es que no sé No sé Tío No sé A lo mejor es esto A lo mejor es el panel este Que dice hola Pues no No dice ni hola Chaval Es que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? O sea Sí Uh Una casa Será la casa de Harry Potter Yo qué sé R1 para activar Me cago en Panini tío Eh Aquí Ah amigo Vale Yo también me debería fijar un poco Ojo ¿Quién ha muerto aquí? Espérate Un señor ¿Y quién es ese? Nuevo caso abierto La conexión de Boomer Tomba de agente De la De la ATF O sea ¿Que Boomer mató a alguien? ¿O cómo es esto? No, no lo sé En fin Tenemos que ir para allá Donde estaba Flechita Así que venga Vámonos ya Para allá Y No sé por qué Ahora no puedo O sea No puedo mirar A Boomer Con el joystick Sino otra vez Con el sin saxes Pero si no estaba hablando A ver Si es un aeródromo Igual hay un avión Oye ¿Qué quería decir Doom con que Tony guarda todas sus cosas En el aeródromo? A Tony le gusta coleccionar cosas Cuanto más ilegal es mejor ¿En serio? ¿De qué estamos hablando entonces? Cosas del mercado negro militar ¿Tol? ¿Tol? Helicóptero Hasta tiene un par de aviones en cierre Tony tiene mucho dinero La droga ¿Qué estaría haciendo yo Por la carretera? Madre mía ¿Cómo conduzco? ¿Eh señores? Me estoy guiando por el minimapa La verdad No, no, no No paro No paro Ay Perdonad que se me había Joder He hecho un movimiento raro Con la mano Y se ha puesto la cámara Mirando a Herbert ¿En serio? No la clase de policía Que piensas ¿Conoces la SD? ¿La policía secreta cubana? Ya ¿Y tú seguiste sus pasos? Tú me dirás Su trabajo consistía En torturar a prisioneros Y le gustaba hacerlo En casa también Por eso me hice policía Policía de verdad Mierda Lo siento Siento que no acabará bien En fin Por lo visto No hay que ser policía Para detener a gente como él Yo ya he llegado Por cierto El doblador Del protagonista Me recuerda mucho Al amigo Creo que ya lo he mencionado Yo anteriormente Pero me recuerda muchísimo ¡Madre mía! Me recuerda Espérate Scanner Mientras buscamos ¿Cómo se ríe? Vale Me recuerda muchísimo Al amigo No sé si habéis visto La serie llamada Arrow Bomba de ricina Flipas Tío ¿Qué intentaste decir? ¿Acaso dudas de Boomer? Tío Venga Ya Puedo arreglarlo Voy a buscar al bestia Radios encendidas ¿Vale? Está guay ¿Eh? Ajá Ajá Radios encendidas Ajá Ajá Madre mía Eres un rapero ¿Eh? En fin Tenemos ya la munición Genial No quiero esto Y Lo único que hay que hacer Es buscar Lo que hemos dicho Así que nada Vamos a buscar Y cuidado Lo intentaré ¿Flotar algo? ¿Cómo? O sea No lo he pillado Pero yo Ah vale Que ha pillado En la torreta esta Lo que sea Hasta luego Madre mía Pilla Compañero Y eso también Claro que sí Destrucción a saco Hola Adiós Adiós Madre mía Espérate que he fallado Toma Toma Y No llegó Vale Pilla Y bueno La voz del Del nota Me sonaba A la del A la de ¿Cómo se llama? A la de Arrow No sé si habéis visto La serie de Arrow Pero me sonaba Al amigo de Arrow O sea No me acuerdo El nombre En fin Da igual Al amigo de Arrow En fin No voy a desvelar Nada Por si alguien No lo ha visto Pero al amigo de Arrow Simplemente con eso Ya vale Mierda He fallado En fin Bueno No he fallado Técnicamente No he fallado Porque le he dado A furgon Neta Si señor Vale Genial Vamos a tirar ahí Cuida con el Pero que se Eleva Vale Uno menos Madre mía Pero aquí está Todo el mundo Pero que es lo que Tienen aquí Joder Flipa Y ahora se pone La pantalla Clarita Flipa también Venga Fuera Chaval Que buena No la verdad Es que bastante bien Si señor Si señor Muy bien aprovechado Eso porque no ha explotado Eso porque no ha explotado Creo que no explota Vale Pues muy bien No explota Con disparos No explota En fin Vamos hasta los objetivos Yo creo que están todos muertos Y Nada Ya está Fácil No Y si La verdad Epa Por aquí supongo Y ahora si Recoger la bestia Que quería que O el bestia Que quería que iba a ser Un poco más grande La verdad Y cuidado Que vamos a ir a por el tanque Supongo que está a la izquierda De momento Tendremos que subir Así al techo Creo yo ¿No? O eso Bueno Han pillado un tanque Casi seguro Vale ¿Cómo salgo? Tendré que salir por aquí Correcto Vale Vale Ha sido un bombardero Lo que sea De todas formas Tenemos aquí Un buen tanque Conducir el tanque F2 Acelera L1 Cayó el principal Genial Han cambiado un poco Los controles La verdad es que Es la primera vez Que controlo un tanque No sé si en campaña Se puede Perdón En online se puede Creo que no Creo que no Pero para nada Lo que no sé Es por dónde Tengo que irme ¿No le he dado? ¿En serio? No puedo No puedo subir No puedo subir Ahí sí ¿No? Tampoco Qué caída Tiene esto O sea O qué lentitud Tiene esto Porque no No lo sé Ahí sí ¿No? Vale Vale Hay que apuntar Un poquito mejor Entonces ¿Y hacia dónde voy? ¡Uh! El padre La chica se enfadará Si lo mato Vale Yo me voy por aquí Te voy a dar En el culete Compañero Toma Y Toma Espérate Me pongo cerca Esto es como en el GTA Si estoy muy cerca No me puede dar Pues sí Sí que me puede dar Pilla Y aquí vas a pillar ¡Pum! ¿En serio no has pillado? ¿Dónde está el tanque? No está Vale Cuidado Que aquí hay un helicóptero Y Pilla Perfecto Y ya está Genial ¡Wow! Genial, ¿no? ¡Pilla! Vale, guay, guay, guay Está ahí alguien que Espérate, espérate, espérate Que aquí hay alguien El cual Le hemos dado Le hemos dado Porque me ha hecho el marker Así que nada Cuidado ¿Cómo me ha disparado? O sea No me has podido dar, compañero O al menos deberías haber Destrojado algo Chaval ¿Me recuerda una película? Muere ¿Cómo se llamaba la película? No, no, no Corazones de acero Tampoco es gran cosa Pero ¡Uah! Me divirtió Históricamente no está muy bien Pero bueno Es que es estadounidense también Pero bueno Vale, vamos a por el coche O avioneta Mejor dicho ¡Lol! Ah, vale Digo, ostras, chaval Se me ha explotado el El tanque No puede ser Vale, vale, vale Preparado En cuanto nos reunamos Con Kai y Tyson Vamos directos a Miami Vale, creo que termina aquí el capítulo Pero lo único extraño Es que hemos matado al padre ¿No? De... Al del sombrerito Ese era el padre de la chiquilla ¿No? En fin Por encima de su cadáver Y tanto Madre mía En fin Día de la independencia Pues nada Vamos a ver que tal está el próximo episodio En el próximo capítulo Claro está Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre La historia Bueno Ahora mismo está normalita Porque se puso interesante Que es como está ahora Y de momento Pues para mi gusto Ni... Ni... O sea Ni ha mejorado Ni ha empeorado De momento está bien Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós